La pesquera y artesanal de Nicaragua mantiene vigilancia en el desarrollo de la tormenta tropical ISA. De momento, la Fuerza Naval no emite prohibiciones en el mar Caribe, pero alegan estar atentos ante cualquier emergencia. ISA, la tormenta tropical que estaría convirtiéndose en el Caribe como huracán de categoría 1, mantiene en constante monitoreo al sector pesca de Nicaragua. De momento, pescadores artesanales y embarcaciones industriales trabajan con normalidad, menciona Armando Segura. Pero hay que estar pendiente del llamado de las capitanías de puertos. Lo más importante en esto es, si hay riesgo de salir a pescar, sobre todo para los pescadores artesanales, hay que evitar salir a pescar en caso que haya riesgo. La costa caribe hace una semana fue impactada por Julia, que trajo consigo vientos superiores a los 130 kilómetros por hora y dejó severos daños en algunas comunidades y en el caso de este sector se vio incomunicado por afectaciones en la infraestructura. También instalaciones de plantas de proceso y también se sufrieron algunos daños en los muelles pesqueros ubicados en Cornayland. Tenemos reportes también de algunas granjas que sufrieron daños, algunas granjas de acuicultura. En términos económicos, el sector pesca del país lograría generar 230 millones de dólares al finalizar el año, cifra igual a la alcanzada en 2021. Jimmy Romero, acción.